El ingeniero Joaquín Caballero Rosiñol rindió su primer informe de gobierno al frente del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, teniendo como invitado de honor al representante del gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa, el secretario de Finanzas y Planeación Mauricio Udirrag Murillo, así como se contó con la presencia de la diputada local Mónica Robles Barajas. Todos los ediles presenciaron la rendición de cuentas del municipio, quien comenzó su informe abordando el tema del agua potable. Hasta este sábado, en el que se cumplían 23 días sin el suministro del acueducto Yuribia, la ciudad era abastecida al 80% a través de los pozos perforados. Con el respaldo del gobernador Javier Duarte para enfrentar la contingencia, ya logramos suportar más de 20 días sin el suministro habitual. Una inversión sin precedentes, pozos y conexiones nos han permitido mitigar el impacto de esta crisis. Diez pozos en la ciudad, de las cuales superan ya siete de ellos y 15 pozos nuevos en el área de calzadas y alrededor de las organizaciones que están alrededor del río Calzadas, nos han permitido mitigar el impacto. Luego de su informe de labores, el alcalde dijo que aún falta mucho trabajo por hacer para que el progreso llegue a cada rincón de Coatzacoalcos. Cumpliendo con la obligación que la ley nos marca para presentar este primer informe ante el pueblo y ante todo Coatzacoalcos, obviamente concentrados como estamos en que poco a poco Coatzacoalcos recupere el abasto de agua en cada una de las colonias. También la posibilidad de seguir con el respaldo de nuestras amigas y amigos, nuestros hermanos de Tata Huicapan y obviamente también señalando cada una de las obras y acciones que se realizaron en este año. ¿Qué condición ponen para poder seguir dando el servicio del agua potable a Coatzacoalcos, a Minasitlán y a Coatzacoalcos? Ya que no sabemos cuál es su postura, estamos muy abiertos obviamente a que nos digan cuáles son los agravios que puedan necesitar algún tipo de compensación, cuáles son los acuerdos que requieren que nosotros estemos en posibilidades de cumplir. Pues sin duda es más importante recuperar el abasto en el agua potable y continuar reforzando mucho el tema de los servicios públicos, de la seguridad pública y dar el gran impulso a las obras de infraestructura para que Coatzacoalcos se siga consolidando como una tierra para poder estar e invertir en ella durante toda la vida.